Bueno, en esta reseña me voy a ocupar de la película de origen sueco estrenada a fines de mayo en Netflix y se llama Una parte de ti. Esta película se centra en el drama y duelo de una adolescente que no puede con su vida. Dos hermanas con personalidades opuestas que no pueden vivir la una sin la otra. Julia, la mayor, es extrovertida, el centro de las fiestas y está de novia con Noel, un chico que tiene todas las virtudes que una adolescente puede soñar. En cambio, Agnes es más tranqui, callada, ordenada y anhela parecerse mucho a su hermana. Bueno, sucede un hecho dramático e irreversible y Agnes siente que se le cae el mundo abajo. Entonces esto desata un irrefrenable cambio en ella que poco a poco parece obtener todo lo que siempre deseó pero el precio va a ser alto y peligroso. En resumen, no es una película para disfrutar sino para ponerse serios porque el dolor de Agnes y sus transformaciones excesivas te van a poner los pelos de punta. Sin ser maravillosa, me resultó interesante esta película y aunque no va a ganar ningún premio importante tiene el premio de mi calificación que es de 4.2 moscas.